Buenas noches y bienvenidos a la jornada del jueves en la televisión del centro de Andalucía. Nosotros en el informativo tomamos el relevo de nuestros compañeros y hablamos de deporte. Y para ello hoy tenemos en nuestros estudios una representación de esa comisión organizadora de ese partido solidario que va a tener lugar el próximo día 18, el sábado día 18, en el nuevo estadio del Maulí, a partir de las 21 horas, ese partido con los goles solidarios de por medio y donde vamos a hablar con, como decimos, parte de esa comisión que ha organizado este evento con personas realmente allegadas e indiscutibles, diríamos, en el panorama local y comarcal del fútbol. Una experiencia bonita que a buen seguro va a llevar a muchísimos aficionados al municipal antegranista. Pues efectivamente, esta noche tenemos una representación de ese importante acontecimiento que se va a disputar el próximo sábado 18 del presente mes de junio, a partir de las 21 horas en el nuevo estadio El Maulí. Ese partido, esa primera edición del encuentro de goles solidarios, donde un compañero de la tierra de humilladero, Antonio Fuentes, periodista, al que tuvimos hace ya algunos meses presentando su libro sobre, fíjate aquí, nada más y nada menos, lo que ha conseguido al final ser... No ha querido venir, no ha querido venir... No ha querido venir... Me ha querido venir... Me ha querido venir... Me ha querido venir... Me ha querido venir... Antonio Buenas noches... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí, magníficamente acompañado por ti, también por el jugador del Antequera Club de Fútbol, por Antonio Cruces Gablas, más conocido por Coco. Buenas noches, Coco. Buenas noches. Bueno, pues... Una idea que parte... ¿Cuándo y de qué manera? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué has hecho, Antonio? Bueno, pues surge hace un par de meses hablando con Manolo González, el delegado de la Antequera. Nosotros cuando no tenemos nada que hacer nos ponemos a inventar y salió la idea de hacer algo benéfico. Yo desde que me fui de Antequera he estado muy ligado al deporte de aquí y siempre quise aprovechar en cuanto tuviera una oportunidad para hacer algo positivo por la gente de Antequera. Y al final, en nuestra profesión, tú sabes que conoces mucha gente que llama a otra mucha gente, como son los profesionales del fútbol. Y como trayendo gente aquí a Antequera yo creo que se puede conseguir algo bonito, pues nos pusimos en marcha, buscamos a alguien que necesitara el dinero, detectamos que había una necesidad porque hay gente, aunque no lo veamos en nuestro día a día, que tiene problemas para comer. Y nos pusimos en marcha para organizar este partido con todas las estrellas que hemos podido. Es muy difícil hacerlos coincidir a todos en un mismo día, pero al final yo creo que tenemos un buen cartel y sobre todo gracias a la solidaridad y al esfuerzo de todos estos futbolistas. Y lo que es muy difícil y tiene un gran mérito es, hombre, primero traer a tantas figuras del fútbol español, ¿no? Pero también es la fecha en la que es, un 18 de junio, prácticamente todo el mundo ya de vacaciones, hay que tener muy buenos contactos y de hecho la base de que tú las tienes para poder tener aquí toda esta gran representación futbolística. Al final son todo compromisos. Se dice que la valía del periodista está en su agenda y al final, poquito a poco, parece que uno se va haciendo la suya. Son gente que seguramente, seguramente no, ya te lo garantizo, que si no vinieran al partido estarían seguramente cómodamente con sus familias disfrutando de las vacaciones. Pero cuando le proponen la idea, al final yo creo que tenemos que romper un poco con el mito ese de que el futbolista es una persona que vive en su mundo, que es insolidaria, que no se preocupa por los demás. Porque todos los que vienen aquí son todo lo contrario. Gente que seguramente la mayoría de ellos tiene el futuro resuelto, pero que quieren cortar sus vacaciones por estar con la gente que más lo necesita. Al final yo creo que en la vida lo importante es rodearte de gente así y cuando lo haces suelen salir cosas bonitas. Antonio, cada contacto, cada jugador de estos que vamos a tener aquí, la posibilidad de tener tan cerca prácticamente tocarnos el próximo sábado, bueno, a cada uno lo has conocido de una manera, habrá mil anécdotas que rodeen esa amistad entre ellos y tú, ¿no? Sí, seguramente algunos lo habré conocido de alguna manera que no se podrá ni contar, pero sí, es verdad que al final el mundo del fútbol es muy pequeño, ¿no? Y cuando conoces a uno, luego conoces a otro, luego gracias a mi profesión la verdad que tienes la oportunidad de ir a tantos partidos, a tantos campos y tener que estar siempre encima de ellos porque los medios para los que trabajan necesitan entrevistas, al final es que la relación se hace casi sin querer. Está claro que luego muchas de ellas tracienden a lo personal, otras se quedan en el plano profesional, pero al final es que, pues imagino que el que trabaje con libros conocerá a mucha gente que distribuya libros o que los escriba, el que trabaje en un banco conocerá a mucha gente relacionada con los bancos, pues al final lo nuestro no tiene ningún mérito, o sea, trabajamos con futbolistas y terminamos conociéndolos. Antonio Cruces, Coco, paisano tuyo, de Humilladero también, al que tuvimos oportunidad de tener aquí con nosotros también hace ya alguna semana antes de que lógicamente terminara la competición liguera del grupo noveno de la tercera división, Antonio también colaborando en este evento, ¿no? Se pone en contacto contigo Antonio y te comenta, me imagino. Sí, bueno, yo ayudando en lo que puedo, la verdad es que dice que esto lo tenía pensado de hace dos meses, pero yo llevo ya algunos más meses escuchándolo y años y le está dando vueltas. No sé que ya lo ha tenido claro. No lo tenía claro exactamente cómo, pero sí que llevaba varios años porque nuestras conversaciones, imagínate, el noventa y tanto por ciento son de fútbol, por no decir cien por cien, por si no escuchas a las novias. Pero sí, ya bastante tiempo dándole vueltas, compartidos de este estilo en el que pudiera atraer a varios futbolistas, como estamos hablando, de la élite y, bueno, por suerte, por el trabajo que tiene y por los años que lleva en esto y estos últimos años sobre todo, pues ha tenido la opción de conocerlo y, bueno, bien es cierto que estos últimos meses es cuando le ha dado el último empujón y yo creo que, bueno, yo ayudando, más que ayudando, estoy encantado porque estoy dentro de este proyecto y de su idea y con eso me vale, pero bueno, lo que pueda ayudar es saber que estoy aquí para lo que sea, aunque sea solo para escucharlo muchas veces. Bueno, el total de jugadores, tú en un principio juegas con una, empiezas a jugar con una cantidad, ¿no? concreta de jugadores, lógicamente esto no es tan fácil decirlo como hacerlo, hay que contactar con ellos, hay que ver los compromisos que tienen en esa fecha, la lejanía porque hay jugadores que vienen desde lugares realmente, están a muchos kilómetros de Antequera. ¿Cómo se hace toda esta gestión, Antonio? Esto tiene que ser complicado. Bueno, lo más difícil de todo es poner una fecha porque al final conoces mucha gente y empiezas tú a hacerte una película en tu cabeza de, bueno, pues este día a lo mejor puede ir bien, pero al final uno no puede, el otro tiene una boda, el otro está de vacaciones, el otro ha terminado mal la temporada y no le apetece y al final es poner a cuatro o cinco importantes o jugadores con caché de acuerdo en una misma fecha en la que puedan todos, yo empecé preguntando qué fin de semana de junio tienes libre y al final coincidió que algunos de ellos o los más cercanos tenían libre este fin de semana, el del 18 de junio, y a partir de ahí ya que tienes una fecha vas hablando y quedando con el resto, simplemente ya les pones si pueden ese día, muchos se caen porque mucha gente tiene planes y más teniendo en cuenta que las vacaciones de los futbolistas suelen ser movidas, pero al final vas haciendo eso, vas descartando por la agenda que tengan y obviamente intentándolos convencer a través del compromiso, porque por el motivo, aunque pueda parecer algo pretencioso, no hay que convencerlos, o sea, tú le cuentas a un futbolista que quiere recaudar dinero para comprar alimentos para la gente que está necesitada y todos te escuchan como mínimo. Pero digo yo que también habrá mucha más gente con este tipo de iniciativas cuando termina una temporada, porque compromiso hay también en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, una cosa es pensarlo, otra cosa es desarrollarlo y más complicado llevarlo a cabo, que ya lo tenemos aquí prácticamente a cinco días listas. Sí, porque aparte ya no es solo quedar con los jugadores, luego tienes que buscar dónde lo haces, a quién dedicas esto, que el ayuntamiento colabore, que las empresas de la ciudad colaboren, y aquí la verdad que lo tenemos todo perfecto. Tenemos primero un campo que es una maravilla, porque en el Maulí, fíjate, ojalá se llenara, pero tenemos hasta 7.000 personas para meter. Tenemos un ayuntamiento que colabora al 100%, patrocinando las camisetas, poniendo protección civil, ambulancia, personal del patronato deportivo que trabaja codo con nosotros, la empresa también colaborando, y la gente sobre todo entregada a una causa. Por lo tanto, en Antequera se daba todo y eso también lo ha hecho más fácil. Bueno, están ustedes viendo las dos camisetas de los dos combinados que se van a enfrentar en la jornada del próximo sábado 18. En uno de ellos va a estar, va a estar Coco. Cuanto a los futbolistas, como ha dicho bien Antonio, o sea, de la categoría que sea, porque a ver, se habla mucho de que el futbolista es inaccesible, es una persona que no es como en otros deportes, sino que es todo lo que tengo que hacer, es lo que es lo que llega a él. Hombre, se le vuelca a salir a hacer las que nos hagan, pero cuando se ocultan circunstancias como las que acaba de decir Antonio, es muy fácil, ¿no? Es decir, ahí estoy yo para echar también una mano. Sí, sin duda, ¿no? Y más por el motivo que, como dice Antonio, que acabamos de decir. Y es romper una lanza a favor de todos los que hay ahí, que algunos de ellos también los conozco yo. Y como dice, lo más difícil es cuadrar que puedan venir en ese sentido, porque si tienen que ayudar de la manera que sea, lo van a hacer. Yo que estoy, que a mí no me cuesta ningún trabajo, que soy de aquí cerca y además su amigo, ¿no? Pues la verdad que sin ningún problema, vaya. En ese sentido, si hay que ayudar con lo que se pueda, evidentemente así será, ¿no? Insisto, tenemos aquí las dos camisetas. La camiseta negra, que está a mi derecha, es la camiseta prácticamente la segunda equipación, por cierto, preciosa, lo hemos dicho desde que comenzaba a pasar la temporada, que ha tenido la Antequera Club de Fútbol esta pasada campaña. Y la que tenemos, o la que tengo en izquierda, es igual, pero lógicamente en otro color, en blanco. Tenemos la negra y tenemos la blanca. Cuéntanos algo de las equipaciones. Bueno, primero agradecer a la empresa KDK Sport, de Mala, que es la que también colabora, porque nos ha dejado prácticamente las equipaciones a precio de coste, sabiendo del proyecto que era, para lo que era el proyecto. Y, como tú dices, al final el modelo, a mí me costó poco elegirlo, porque me acuerdo cuando de la Antequera me mandaron la primera foto de esta camiseta, de la negra, yo dije, yo tengo que tener una camiseta como esa. Entonces fuimos allí a... Y para tenerle que jugar. Claro. Fuimos allí a KDK, y decidimos que la otra sería la blanca, porque me parece preciosa también. Y nada, al final la lleva un equipo, mi equipo, que si me vas a preguntar si juego, la respuesta es que sí. O, bueno, que juego o que voy a hacer lo que pueda. Porque es discutible, todavía tiene... O ya está seguro la negra. No, 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 es que a Coco le gusta... A Coco va a mi equipo y le gusta la blanca, pero ya está decidido que juega por la negra. Es que Coco ha tenido oportunidad de lucir mucho la negra. Claro, por eso le gusta la blanca. La verdad que me gusta más la blanca, no sé si es porque la tenemos como segunda equipación, pero bueno, a ver si aún podemos convencerle el último momento. Antonio, yo creo que un aspecto muy importante que están ya deseando escuchar todos los televidentes en la relación, que nos vas a dar ya definitiva. Sí. Porque hay contacto con jugadores que en un principio iban a venir, al final por diferentes motivos no puede, entonces has tenido sobre la marcha que volver a... Bueno, a tratar de mantener otros contactos, ¿no? Sí, ya tenemos los jugadores que te digo, están cerrados, comprometidos que ya vienen 100%, quedan algunos huecos, dos o tres huecos en cada equipo que se pueden ir rellenando a lo largo de la semana, con gente que lo deja para el último día, pero ya los que tienen delante... Aquí hay nombres muy ilustres, ¿no? Hay nombres conocidos de jugadores de primera división, jugadores de segunda división, jugadores exjugadores delante que está el club de fútbol, incluso algún caso de un jugador que ha sido jugador, que después, lógicamente, decidió emprender la carrera como técnico, que también lo hemos tenido como entrenador aquí en Antequera, que ahora está en el filial de todo un campeón moral de la Champions, en fin, yo lo que quiero es que tú nos vayas enumerando un poco... Bueno, pues en el equipo hay que recordar que para promocionar un poco también la candidatura de Antequera a Patrimonio Mundial, un equipo se va a denominar Combinado Los Dólmenes, el otro Combinado El Torcal, y en el de Los Dólmenes, que va a lucir esta camiseta negra, pues va a estar Coque, antequerano, jugador que está ahora en la cantera del Levante, que pasó por el Español, Javi Lara, jugador del Tenerife, Mena, el entrenador que destruye en Antequera, exjugador del Atlético y del Mallorca, Sergio Aguza, que fue... Ahora juega en la Ponferradina, pero es curioso porque este fue el primer futbolista que fue capitán de un equipo entrenado por Zidane, era el capitán del Castilla el año pasado, cuando Zidane era entrenador del Castilla, Dani Pacheco, que acaba de subir ahora a primera con el Alavés, Coco, José Miguel Carretero, que lo conocerá mucha gente en Antequera porque era mi especialista en fútbol internacional cuando estábamos por aquí, Dani García, el capitán del Eibar, Antonio Luna, también jugador del Eibar, Kini, que pasó por el Antequera y llegó a primera división, jugador de Córdoba de Fernández Núñez, juega en el Rayo, Luis Alberto, que pertenece al Liverpool, pero este año ha jugado un temporadón cedido en el Deportivo de La Coruña, Kiko Vega, que va a compartir portería con su hijo, fue preparador de porteros de la Antequera, fue jugador del Málaga y también es uno de los socios de solo porteros, Curro Vacas, central que pasó por el Racing de Ferrol, el Numancia, el Atlético de Madrid B, Javi López, que es el capitán del Español, y yo, que no he jugado en ningún sitio. Bueno, si ha jugado, a ver, si te hemos visto jugar, en alguna que otra ocasión, el del Maulí te lo conoces un poquito, también por el centro del Maulí. Es el combinado de los Dolmenes. Sí, exactamente. El que va a jugar con la camiseta de Dolmenes. Y luego, bueno, este equipo lo va a entrenar Manolo González, que va a debutar como entrenador. Yo tengo mis dudas, vamos a ver cómo se desenvuelve, porque empieza ahí a... sistemas raros y historias raras. Organizador lo tendrá, seguro. Yo le doy a autonomía absoluta. Le doy a autonomía absoluta a ver si me pone o no me pone. Bueno, algunos minutos, aunque sea... Eso espero, eso espero. Aunque sea esos minutos que mucho da en llamar como esos. De la basura, sí. Yo creo que con lo que tengo alrededor no estoy ni para eso. A lo mejor tienes ojeadores también en las gradas, ¿no? Sí, pero ya a los 32 años... Es más complicado, ¿no? Que puedes debutar en el fútbol profesional. Ya es difícil, ya es difícil. Yo no lo he hecho ya, bueno, hemos dado la relación de jugadores del combinado de los Dólmenes que va a jugar con la camisola color negro. Ahora vamos con el... Con el combinado del Torcal que lo va a entrenar el entrenador de la Antequera, José Jesús Aibar, y va a haber muchos jugadores de Antequera y muchos jugadores de Málaga. Sí. Está Calatayud, está Raúl Gaitán que pasó por el Málaga y por el Jaén, un campeón de Europa que hemos fichado esta semana, José Emi, que ganó la Copa de Europa con el Liverpool, Tete, lateral de de la Antequera, Chema Ñibarro, que era hasta el año pasado el capitán del Eibar, Yona, jugador internacional con Honduras que juega en el Albacete, Juan de, canterano del Betis, que juega ahora en la segunda división de Italia, Salva Ballesta, un ilustre delantero español que fue internacional, que estuvo en el Atlético de Madrid, en el Málaga y que, si recuerdas, hace un año estuvo aquí como entrenador del filial del Málaga. Apoño, también muy conocido por todos, es jugador del Málaga, Sergio Cala, ilustre antequerano que está ahora en el Jaén, Paquito Lara, que va a ser pareja con Calatayud, aquella mítica pareja del Málaga B que ascendió a segunda división. Jorge Ruiz, otro hombre que no hace mal representación, capitán del Antequera que llegó a jugar en segunda con el Levante, Sergio Molina que está en el Real Jaén pero que ha jugado en segunda con el Albacete, ha jugado en Grecia en primera división, Paco Sutil que jugó una temporada en la Real Sociedad y ahora juega en el Jaén, Alberto Aguilar, un central de Benamejí que pasó por el Getafe, por la Ponferradina, por el Córdoba, por el Málaga, Dani Marín, compañero de prensa, periodista del Desmarque, Tete, otro mito aquí en Antequera, jugador de fútbol sala, toda la vida en la máxima categoría y que se ha retirado este año y cierra la nómina a Regi, que fue central que pasó por el Eibar y por el Cádiz y que ahora está en la Roda, en segunda división B. Y esto, como te digo, falta de dos, tres detallitos. Sí que puedan llegar ya en los últimos días previos. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, bueno, aquí hay muchos nombres ilustres en nuestro fútbol que están jugando en nuestro país, en la primera división, en la segunda división, en divisiones extranjeras, europeas, de un nivel, bueno, que creo que hay que decir poco al respecto, Coco. No, no. A ver si se pone nervioso Coco, con tanta gente buena. Hombre, también a mi edad ya poco nervioso, pero vaya. ¿No teníamos el idea de elegir vosotros el equipo? No, no, no. Para nada, ¿verdad? Él te ha elegido todo. Vale, vale. Yo ahí no he entrado. Pues si iráis en el campo, bueno, el Sol Mister tendrá la última división. Hombre, yo creo que sí, hay que recordar viejos tiempos. Hay que recordar viejos tiempos, es un humilladero, que nosotros empezamos a jugar a fútbol juntos, luego ya el bueno tiró para el fútbol y yo tiré para lo mío. Exactamente. Pero hay que, aunque hay que decir que el último partido que jugamos juntos, que te cuente Paco, que te cuente. completamos la convocatoria, éramos 12 y solo se quedaba uno en el banquillo, imagínate. ¿Qué era yo? Que supuestamente, entre comillas, iba a ser Antonio y bueno, el último partido antes de yo venir a la antequera en tercera división con Paco con Hacho, pues ese último partido fue con un humilladero, pues él entró y yo fui el que me quedé en el banquillo. Yo me puse el 10, salí y se quedó él como único reserva. Entonces, bueno, siempre lo cuenta que... Bueno, para mí es un lujo, yo le puedo decir que fue el único que sentó en mi pueblo a coco como titular. No estoy engañando a nadie. Es casi eso. Bueno, pues finalizamos por esta semana nuestros minutos deportivos en la televisión del Centro de Andalucía, pero volveremos el lunes. Evidentemente, todavía, pues... Bueno, pues haciendo un repaso más extenso a las muchas cosas que nos han comentado nuestros invitados de hoy en la segunda parte de esa entrevista. Buenas noches y feliz fin de semana.